Los integrantes de Sensación Navideña sabemos y tenemos conocimiento de que es así, que son importantes la fe como las obras, por eso no encerramos nuestra vida en un mero conocimiento de lo que son nuestras creencias, sino que tenemos el valor suficiente como para llevarlas a la práctica en nuestra vida ordinaria. Así la fe sustenta aquello que se hace y las obras dan muestra de que la fe no está muerta, sino que se hace real, cierta, propia con lo que hacemos, con lo que mostramos en el día a día. A esto bien le podemos llamar unidad de vida o simplemente hacer lo que a cada uno en su fe le corresponde hacer, con nosotros y con el prójimo. Es fe y obras un intento de acercarse a la realidad desde diversos puntos de vista, tal cual lo mostramos en el material con que fue elaborado nuestro nacimiento, el jabón y agua. No todo resbala, no todo limpia, sino si todo esto no se hace desde el corazón y se realiza con amor. Todo lo que procuremos y realicemos tendrá un destino bueno y benéfico. Todos los integrantes de nuestro equipo deseamos una muy feliz Navidad y próspero año nuevo.